A Enzo poco a poco le está cambiando la vida. O mejor dicho, se la estamos cambiando. Tras haber sido rescatado en un estado lamentable, día tras día Enzo ha ido dando pequeños pasos hacia la recuperación. Será un largo camino que recorreremos todos juntos. En el vídeo de hoy podréis ver cómo le damos a Enzo su segundo baño. Un baño especial de ozono. Esperamos que lo disfrutéis tanto como lo ha hecho Enzo. Bueno, vamos a llevar hoy a nuestro amigo Enzo a un segundo baño. Este va a ser más ligerito, no va a ser como lo del otro día, pero lo necesita. Enzo te vendrá muy bien. Ya verás que bien te va, ¿vale? Tranquilo. Además se le nota que tiene la piel así. Me sienta, ¿eh? Yo conozco al peluquero. Vamos a ver si te hacemos un tratamiento de esos de edad o no, de spa, ¿vale? Que te vendrá súper bien. Sí, sabíamos que iba a necesitar un ator. No, no, no. Vamos a ver si te hagas un ator. ¿Cuál es un perrito, eh? Súper muy bien. sabíamos que iba a necesitarlo pronto pero este le va a venir súper bien le va a venir súper bien un baño de ozono es un tratamiento terapéutico que utiliza agua ozonizada para limpiar y desinfectar la piel del perro el ozono es conocido por sus propiedades desinfectantes y antiinflamatorias y cuando se disuelve en agua libera oxígeno activo que beneficia la piel y el pelaje para enso un perro rescatado con leishmaniasis y sarna sarcóptica este tratamiento es especialmente beneficioso la leishmaniasis y la sarna causan severos daños en la piel incluyendo picor inflamación y heridas el baño de ozono puede ayudar a aliviar estos síntomas y promover la curación sus propiedades antimicrobianas combaten bacterias virus y hongos reduciendo el riesgo de infecciones secundarias además el ozono mejora la circulación sanguínea y la oxigenación de los tejidos acelerando la regeneración y cicatrización de la piel el alivio del picor y la inflamación es otro beneficio clave la sarna sarcóptica provoca un picor intenso y el ozono ayuda a calmar esta irritación permitiendo que la piel sane este tratamiento también ofrece una experiencia relajante para enzo proporcionándole alivio y bienestar en resumen el baño de ozono es crucial en la recuperación de enzo aliviando su dolor y ayudando a curar su piel dañada con cada baño estamos más cerca de devolverle a enzo la calidad de vida que merece desgraciadamente No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues ahí está Enzo, luchando. Cada día un poquito mejor, pero la transformación aún no se ha completado. Cada vez que veis un animal aquí sabéis que es un caso extremo y que es un animal que va a tener el mejor cuidado veterinario hasta el final. Esa es nuestra garantía, pero nada de eso es posible si no tenemos vuestra ayuda. Y ese es el motivo por el cual salgo en cada vídeo al final pidiendo ayuda, por favor, ayúdanos, ayúdanos. Esto de verdad es un trabajo muy complicado. Requiere la coordinación de un montón de personas, un montón de gente. No solamente a nivel veterinario, sino a nivel de conseguir fondos, gestionar la casa donde tenemos a todos nuestros animales. Por favor, si eres uno de nosotros, si los animales te importan, dona. Ayúdanos a salvar a Enzo. Ayúdanos a cuidar de nuestros animales. Ayúdanos a que el sueño de Let's Add-Up continúe. Muchísimas gracias. Gracias.